Integrantes de las organizaciones sociales CODET y CODESI realizaron un bloqueo carretero en el municipio de Asunción, Nochixlán, para exigir justicia por sus líderes asesinados y libertad de presos políticos. El bloqueo inició alrededor de las 10.30 horas de este lunes sobre la carretera federal 135-D, tramo Oaxaca-Coacnopala, a la altura del restaurante Santa Fe. Quienes realizaron el bloqueo son cerca de 80 personas que exigían justicia por los asesinatos de sus líderes. Hasta el momento se desconoce si las autoridades entablaron diálogo con los manifestantes y cuánto durará el bloqueo.